La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día viernes 30 de julio del 2021 El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador inició audiencia de imposición de medidas para 25 imputados miembros de una estructura terrorista de la zona de San José, Villanueva Acusado de crimen organizado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública y varias víctimas Según Fiscalía, los sujetos pertenecen a pandillas y realizan coordinaciones permanentes para sus actividades criminales a través de llamadas telefónicas Muchas veces desde los penales, los cuales fueron intervenidas Son 25 los imputados procesados Además, hay 13 imputados ausentes a quienes se les acusa de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado para quienes aún se encuentra pendiente la imposición de medidas El Tribunal de Sentencia de Aguachapán realizó vista pública contra Marvin Otoniel M de 25 años de edad Acusado de los delitos de homicidio agravado simple, en grado de tentativa, en perjuicio de varias víctimas y tenencia Y portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, en perjuicio de la paz pública Por ambos delitos fue encontrado culpable y se le condenó a dos años seis meses de prisión por el primero y dos años más de cárcel por el segundo Haciendo un total de cuatro años seis meses, los cuales deberá de purgar en un presidio Los hechos, según el dictamen de acusación, sucedieron en diciembre del 2018 en Tacuba, Aguachapán Cuando agentes policiales realizaban un patrullaje preventivo y observaron a un grupo de sujetos reunidos Quienes, al notar la presencia policial, salieron corriendo mientras disparaban El juzgado primero de instrucción de Santa Ana analizó la audiencia preliminar contra el imputado Alberto de Jesús C. de 65 años de edad Por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, bajo la modalidad del delito continuado, en perjuicio de una persona menor de edad Al finalizar la dirigencia y luego de valorar toda la prueba presentada por las partes procesales Siendo esta documental pericial y testimonial, la jueza consideró que existen suficientes elementos para acreditar La existencia del delito, así como la probable participación del imputado en la comisión del mismo Por lo que consideró oportuno decretar un auto de apertura a juicio para que sea el tribunal segundo de sentencia El que decida la situación jurídica según el expediente judicial El padre de la víctima interpuso la denuncia contra el imputado ante sede fiscal El tribunal segundo de sentencia de Santa Ana emitió un veredicto de carácter condenatorio Contra el imputado César Ulises G. de 25 años de edad Por los delitos de fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas de fuego o explosivos, caseros o artesanales Y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego Ambos ilícitos en perjuicio de la paz pública Durante la vista pública, la Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales Que, analizadas en su conjunto, confirmaron la participación del acusado en la comisión de los delitos Los hechos ocurrieron en diciembre del año 2018 Cuando agentes policiales recibieron información de que un grupo de sujetos asaltaba Los policías se desplazaron al lugar y encontraron a los sospechosos Quienes al verlos se dieron a la fuga Pero el ahora condenado fue detenido, incautándole un saco de nylon En cuyo interior había un arma de fuego tipo escopeta y un arma de fuego artesanal El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Luis C. G. a purgar una pena de cuatro años de prisión Por el delito de otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de su sobrina El juez impuso esa pena mínima debido a que la Fiscalía y la Defensa llegaron a un acuerdo de aplicar el procedimiento abreviado Bajo el cual el imputado admitió que cometió el delito contra su pariente Los hechos ocurrieron en el mes de agosto del año 2020 en la casa de la abuela de la víctima localizada en la jurisdicción de Huizúcar, Departamento de la Libertad De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción